previamente en Spider-Man T-Game bueno eso fue mas facil de lo que esperaba OZO fallaste bueno por lo menos lo seguiste aca por lo menos lo seguiste osea podia haberlo evitado pero lo seguiste okey ahora si mirelo chii cogedlo okey no se preocupen eh quieren una probadita de Spider-Man porque les dare varias probaditas de Spider-Man ataque sorpresa ataque super patada voladora no se quien es ese villano osea conozco a la mayoría de villanos de Spider-Man pero a el en particular no lo conozco donde esta? ahi esta tu! donde esta? donde esta? toma 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 bien 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 tengo que ir tengo que ir tengo que ir okey bien pero a donde voy? ah de ahi hay una escalera oh demonios que? toma toma siiii toma 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 pum pum ahi tienes bien pero debo ir arriba asi que no abajo no abajo fíjate en estos puños trepamuros fíjate en mis puños araña fíjate en mis puños araña siiii ahí tienes cuidado 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 bien vamos a ir aca mas arriba debo ir guardia localizada ladrones detenidos y no es ni la hora de comer te juro no se quien es este tipo puma ah puma bien este no lo conozco pero un nuevo villano listo ok estoy un tanto confundido wow venga venga no quiero perder en este en este duelo final venga ah quieres ir afuera bueno vamos a ir afuera entonces digo no para ser oh que buena imagen bien bien si a ustedes les gusta esta serie no olviden dejar el like para que podamos hacer mas de estas ok voy a recoger un poco de vida porque no tengo eh que estaba diciendo asi que voy a agarrar mas vida ok voy a ir por aca no hay mas vida asi que objetivo finalizado para eso guardado genial me buscabas me buscabas cada vez vas mas despacio spiderman y yo ni siquiera he empezado a pelear y vamos bien vamos que le pasa ok ok bien vamos para alla si eh a donde vas no se que acaba de pasar a donde fue mas vida ah ya estas toma eso ah quieres a mi spiderman va adelante ah quieres a mi spiderman va adelante agachate rindete spiderman toma ah quieres irte lejos eh ah quieres irte lejos eh donde estas eh eh vamos eh 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 una probadita araña eres cansino trepamuros prueba esto rar 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 the right oh 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 izquierda y salte wow ajá genial lo hice bien ahi no hay tiempo que perder cabeza de red aguanta si puedes vamos puma intentemos dejar este sitio mas limpio que cuando llegamos pfff ok no se como se ira en ingles pero buenos dias buenos dias ah era por el otro lado ah donde esta ahi estas toma 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 abra no esta mal para un insecto si eh que esperas wow wow que quieres a mi spiderman bien tengo muy poca vida tengo que cuidarme rindete spiderman no logro ver la vida de el porque el tengo tapado aca por la camara pero tengo miedo de perder ven aqui puma no huyas cobarde si si toma magia si magia patadita magia patadita rindete spiderman vencido la tecnica de Thanos funciono wow que buena escena no me digas que se va a escapar ok corre corre que te corre genial ya estamos otra vez quizas pueda solucionar esto rapidamente y llegar a tiempo a mi cita ah cita ah con con mary jane ah mira hey soy yo ah bueno ya puma wow tengo muy poca vida wow tengo muy poca vida ahora que hago recogeré la vida que hay aca ver tengo ganas de si puedo tironearle eso joder ¿donde estas puma? ¿donde estas puma? mas vida fuma ¿donde estas? ¿donde esta ese gato malagradecido? bueno abajo o arriba ajá 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 te encontré wow wow jejeje jejeje nos odia en el agua me odia en el agua ¿verdad? bien a ver si puedo ¿donde estas? gatito gatito wow bien bien tengo ah lagras el sonido que hace ah ¿quieres pelear en una jaula? ok bien ah ataque ah me cubro abajo ajá ataque ataque ¿que esperas eh? ¿que esperas? ¿eh? ¿que esperas? y eso que aun no has visto nada ¿si? patada garra patada garra patada wow no me venció ah bien bien vamos otra vez bien segundo round segundo round oye gatito gatito ven aqui gatito ¿eh? ¿que te pasa puma eh? ¿eh? ¿que? ¿que te crees la copia de pantera negra? ¿eh? si porque me voy a... te voy a esquivar y te voy a envolver no entiendo por qué mi botón acá de... agachármelo funciona no entiendo por qué mi botón acá de... agachármelo funciona grab aún toma 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 ahí está ¿que tu mamá no te dijo que no debes enfrentarte a las arañas? ¿y sabes por qué? porque las arañas tienen tela y a los gatitos no les gusta la tela Dicen que los enredan Patada, patada Garra, patada Bien ¿No te pareció extraño que estuviera esperándote cuando seguías al coche robado? Todo ese tiempo desperdiciado peleando conmigo ¿Cuándo podrías estar protegiendo a tu novia? ¿Protegiéndola de qué? ¿Qué has hecho? ¿Yo? No, nada No puedo hablar por Doc Hog Mary Jane está en peligro Oye, si todo estuviera salido en la película hubiera sido más épica de lo que ya era Ahí está, tenga, colgado, para que se entretenga Ok, creo que tendremos que buscarla Mary Jane